Eran al promediar las 10 y 30 de la mañana cuando una llamada telefónica alertó a los agentes del serenazgo de Huancayo sobre la presencia de sujetos en estado de ebriedad, quienes al parecer se drogaban a plena luz del día en diferentes sectores de la ciudad. Debajo del puente Los Andes encontraron a cuatro sujetos que al parecer se escondían tras cometer sus atracos. Además, encontraron sustancias tóxicas y algunas pipas, artesanales. Estos varones fueron retirados del lugar. En las inmediaciones del Girón Comuneros y el Prolongación Piura, en el interior de un terreno baldío, se encontró también a cinco personas, entre ellos a una mujer, quienes estaban en aparente estado etílico. Vecinos del lugar refieren que en horas de la mañana estos sujetos se dedican a alivar y consumir sustancias tóxicas a plena luz del día, sin importar la presencia de alumnos de los centros educativos de alrededores. Y por las noches, estas personas saldrían a hurtar. Luego de ello, se esconderían en esta pequeña covacha. Por esa razón, serenos de Huancayo quemaron ese refugio que estaba provisto de material reciclado, entre cartones, plásticos y algunos colchones. La presencia de los vecinos, de personas de malvivir, que habían revisado tipo una covacha acá, materiales reciclados, nos hemos apersonado personal de serenazgo para poder disuadirnos. Esta iniciativa fue agradecida por los vecinos, que mencionan estar cansados por la presencia de personas de malvivir.